¡Ya! Un Bucho. ¡In Ife la venga! Desde la lucha Level. ¡Se los saben! ¡Oh, gracias a ustedes! ¿Qué han hecho 25 años? Hay años de imaginar, que una persona y una boca, no hay que hablar oír. Por más que pienso con quien practica, sigo pensando en más horas, no puedo decidir. Por más que pienso con el momento, de conversar con mi vida, de estar sola, y siempre a escribir. Y solo espero que un buen día, pueda ser yo que la enamora, sin fin hacer vivir. En el diario de la tierra, se han escrito tantas cosas, sus secretos escondidos, y sus brazos entre amigos. En el diario de la tierra, se han escrito tantas cosas, las tristesas que se han ido, y alegrías que nunca se acaban. En el diario de la tierra, se han ido, y siempre a escribir. En el diario de la tierra, se han escrito tantas cosas, sus secretos escondidos, y sus brazos entre amigos. En el diario de la tierra, se han escrito tantas cosas, sus secretos escondidos, y sus brazos entre amigos. En el diario de la tierra, se han escrito tantas cosas, sus secretos escondidos, y sus brazos entre amigos. En el de la tierra, se han escrito tantas cosas, sus brazos entre amigos. tantas cosas sus ejemplos escondidos y sus amas entre amigos en el llaro de la aldea se han escrito tantas cosas las tristezas que se han ido la alegría nunca se acaba gracias gracias